Zorrochato con la oportunidad de descontar aquí entonces en el Centro Empleados de Comercio. Mateo Odoi tomando carrera para dar la orden el árbitro. Se adelantó, tiró el arco, pegó la barrera. La pelota queda ahí nomás, atención, le va a quedar, pero está saliendo del fondo. Se viene ahora 33. Una corrida Santiago Suárez, atención, quedó desplogulado Zorrochato en el fondo. Va el balón, le quedó para Felipe Pereira, va para el cabecita, está, gol. Gol, gol, gol de 33 y aparece Santiago, el cabecita Suárez para poner el quinto tanto para 33 a los 20 minutos. Santiago Suárez y el quinto tanto olivareño. Y el máximo aprovechamiento de las pelotas quintas tendría que haber sido un leitmotiv para el elenco de Cerrochato que hizo todo lo contrario, no sé si quiso tirar despacio al segundo palo o dar un pase al punto penal. Lo cierto es que Cerrochato pierde la pelota, vemos la jugada, rebota en la barrera. Tiene el rebote Cerrochato, juega al mar la pelota, vuelve a rebotar. Y ahí 33 con muchísima velocidad salió rápido por el sector izquierdo. Suárez que busca a Felipe Pereira. Felipe Pereira que la espera.